¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Conexiones, episodio número 16. Para quienes no nos conocen, yo soy Miguel Morachimo, soy abogado y trabajo en Hiperderecho. Hiperderecho es una organización peruana sin fines de lucro que está convencida de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social y una herramienta muy poderosa para liberarnos a nivel personal, a nivel económico y a nivel colectivo. Hacemos conexiones como un esfuerzo por conocer las ideas, las personas y los proyectos más interesantes del ecosistema tecnológico local. Es una forma de conocer a las personas que lideran estas iniciativas. Y estamos esta noche en la Fundación Euroidiomas, que es un centro cultural aquí en el corazón de Miraflores, con exposiciones de arte, talleres y actividades culturales para toda la familia. Este mes tienen una serie de exposiciones y talleres sobre fotografía, así que los invito a conocer el programa cultural de la Fundación Euroidiomas y le damos gracias a Julio por prestarnos, a Julio y a su equipo, por prestarnos el espacio como otras veces. Está conmigo en esta ocasión Rafael Muente. Rafael es abogado, tiene una maestría en Derecho por el Instituto Tecnológico de Illinois, en Illinois, en Estados Unidos, y actualmente hace un par de años es presidente del Consejo Directivo de UCEPTEL. Les pido un aplauso para Rafael, por favor. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Encantado de estar aquí para conversar. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es una edición muy especial porque creo que es la primera vez que viene a Conexiones, en los 16 números que llevamos, una autoridad. Hemos tenido ex-autoridades, pero nunca una autoridad en el ejercicio, así que apreciamos por partida doble el tiempo y la dedicación que puedes sacar de tu agenda para acompañarnos. Encantado. Como te comentaba Rafael, Conexiones es un esfuerzo por entender no solamente las ideas, los proyectos y las iniciativas del ecosistema local, sino también en conocer un poco de las personas. Así que siempre empezamos preguntándoles a nuestros invitados la historia de su relación personal con la tecnología y con internet. Y lo que hacemos es preguntándoles si se acuerdan cuándo fue la primera vez que se usaron internet. La primera vez que usé internet estaba en Tele2000. Trabajaba en Tele2000. ¿Qué año era? Creo que era el año 91 o 92 posiblemente. Y Tele2000, para quienes no saben, era un operador de telecomunicaciones. Sí, fue la primera operadora de telefonía celular aquí en el Perú. Originalmente se llamaba Telemóvil. Que era la empresa que trajo los celulares de Perú, digamos. Sí, fue la empresa del finado Genaro Delgado Parker, que la inició yo, la inició en el 90, no, en el 90 la inició. Entonces mi primer acercamiento va a haber sido en el año 93 o 94 posiblemente, en verdad. Y claro, fue vendida a Bell South el año 97. ¿Pero te acuerdas cómo fue esa primera conexión que hiciste? ¿Ya existía navegador web? Claro, era fascinante, ¿no? El decir, bueno, ya sabíamos de la existencia de internet, pero el hecho de poderse conectar y ver qué cosa había en ese momento, recuerdo el buscador por excelencia, era Yahoo. Ok. Entonces ya usaste un navegador web, probablemente Netscape o una cosa así. Absolutamente. Claro, la conexión no era ni lejanamente tan rápida como la que podemos tener hoy día, ¿no? Pero sí, claro. Y recuerdo que los temas que me fascinaban ver eran temas de los periódicos en Estados Unidos, temas de historia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y en esa época lo estaban usando ya a nivel corporativo? Es decir, tu conexión fue porque en la oficina pusieron internet. Fue lo segundo, ¿no? Todavía no se le encontraba una aplicación corporativa de negocios en ese momento. Ok. Pero, digamos, desde esa época, desde que trabajabas entre los 2000 a inicios de los 90, más o menos, tú ya tenías este interés por las telecomunicaciones. Pero, ¿cómo empieza tu relación con las telecomunicaciones o con la tecnología en general, ¿no? Empiezas en el colegio, en la universidad. ¿Cómo así llegas a convertirte hoy en un abogado especialista en telecomunicaciones? El deslumbramiento por la tecnología, bueno, viene para comenzar de un tema no relacionado con las telecomunicaciones, en verdad, sino con mi afición personal, que es el audio. Tarde o temprano teníamos que empezar a hablar de audio. Claro, yo desde muy niño me gustaba mucho el tema de la escucha, de la fidelidad, de reproducción musical. Entonces, ya adolescente, me gustaba hacer conexiones para poder grabar directamente del tocadisco, etcétera, etcétera, y poder, apenas salieron los cassettes, hacía mis propias selecciones de música, ¿no? Entonces, de ahí el tema de conectar aparatos ya me generaba un poco de interés por la tecnología. Luego, ya por supuesto, en mi primer trabajo en el mundo corporativo, en Naviera Humboldt, me encontré con un aparato que para mí era fabuloso, que era un procesador de textos, ¿no? La Wang, ¿no? Que parecía, en verdad, en el diseño que tenía, tenía una pantalla en medio, un aparato integrado de pantalla con teclado, y parecía, pues, sacado de la serie de los Jetsons, ¿no? O sea, era, para entenderte, no era un software procesador de textos como Microsoft Word o lo que sea, sino era un aparato, era un hardware dedicado exclusivamente a componer textos. Exacto. Casi como una máquina de escribir. Era una máquina de escribir donde podías editar en pantalla. Ok. Y con un impresor al lado. Claro. ¿No? Y con unos flopis, los flopis grandes, ¿no? Ok. Que, claro, había un cuarto separado, totalmente refrigerado, donde uno podía insertar el flopi en un slot de la computadora. Era una cosa, pues, que hoy día nos daría risa, pero en ese momento era absolutamente de vanguardia. ¿Y por qué te gustó tanto? ¿Por qué te atrajo tanto la tecnología? Además de la posibilidad de hacer tus propios cassettes. ¿Por qué? Porque le encontraba un nivel de practicidad, un nivel de capacidad de ser más productivo, que me parecía fabuloso. Yo, cuando estaba en el colegio, estudié mecanografía. Entonces, tipeaba al tacto y a mucha velocidad. Entonces, el tener la posibilidad de hacer un escrito, ¿no? Como abogado que era, y todavía no lo era, en verdad. Era egresado. Entonces, el hacerlo y el poder revisarlo en un tiempo récord, sin errores, etcétera, etcétera. Porque, recordemos, era la época de la máquina de escribir todavía. Era algo fascinante. Entonces, le encontré una aplicación tecnológica muy, muy grande. Cuando fui a hacer maestría en el año 1986 en Estados Unidos, en el Illinois Institute of Technology, esta facultad de Derecho, que se llama Chicago Kent College of Law, tenía prácticamente una computadora, ahí sí una computadora personal, una IBM, posiblemente era una 386, ¿no? Un procesador 386, para cada alumno. Pero era una computadora de escritorio, no era una portadora. Habían tremendos espacios, ¿no? Unos tremendos canchones con computadoras. No es que cada uno tuviera un escritorio, pero había espacio como para que cada uno tuviera una computadora. Claro. Inmediatamente, este, me fui al tutorial para que me enseñaran a usar un programa que creo que aquí nunca se llegó a utilizar el framework, ¿no? No era el WordPerfect ni nada de eso. Se llamaba framework porque trabajaba con marcos y lo usaba en la facultad. Entonces, yo lo que hacía en mis estudios todo chancón era, mis notas las tomaba en clase y después las pasaba a la computadora y era la envidia de todos los gringos que estudiaban ahí, ¿no? ¿Y las imprimías luego o te tratabas de traer las etiquetas? Claro, las imprimía. Entonces, mis apuntes de clase eran todos tipeados. Era una cosa fantástica. Nunca lo he hecho ni aquí ni creo que lo volvería a hacer. Pero eso, hoy en día, es muy común entre los estudiantes de Derecho, ¿sabes? Y no solamente eso, sino que nosotros hemos conversado con estudiantes más modernos y ahora usan estas herramientas colaborativas como Google Docs, por ejemplo, para tomar apuntes entre varios. Entonces, probablemente las clases que tú vas a la universidad... Vamos, claro. Las clases están repletas de laptops, ¿no? Y más bien lo que tengo que cuidar en mis clases es, mis alumnos están advertidos, no pueden estar utilizando las laptops para chatear y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para mí es una falta de respeto. Y esta pasión por la tecnología, ¿tú pensaste en esto cuando se te abrió la posibilidad de trabajar en telecomunicaciones? ¿Lo veías como el siguiente paso en decir, bueno, si la tecnología me ha sido tan útil a mí, quizás este sector puede abrirme la posibilidad de traer esta innovación a tanta gente? Yo pasé a Tele2000 en el 93, luego de haber trabajado unos cuatro años en una empresa, posiblemente de las mejores que hay en el mundo corporativo, que es Procter & Gamble, en esa época se llamaba Deter Perú, por varias razones. Una, por una razón de carrera profesional, pensaba que ahí podía, bueno, me estaban contratando gerente legal y por lo tanto era un salto en mi carrera, pero por otro lado el sector me parecía ya algo fascinante, ¿no? El celular había aparecido hace poco. ¿Tenía celular antes de entrar? No, no tenía celular, el celular era prácticamente inalcanzable, no solamente por el costo del aparato, sino por las tarifas que había. En esa época uno pagaba por las llamadas que hacía y que recibía. Entonces, claro, era un artículo de lujo y, claro, yo tenía eso como una parte de mi paquete de beneficios, pero el mundo tecnológico era algo que ya me llamaba la atención y obviamente, a pesar de la juventud, le daba una mirada al sector y me parecía, pues, obviamente, un sector fascinante. ¿Cómo era tu primer celular? Era un Novatel, era un Novatel, marca canadiense. O sea, tenía que sacar la antena. Tenías que sacar la antena, era un semiladrillo, no era como los ladrillos de primera generación, pero podías ponerlo en el cinturón. O sea, si usabas un terno bastante grueso, podías usarlo sin que... Ah, ok. No era necesario una mochila aparte. No, 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 no era necesario eso. Ya era de segunda generación, ya eran un poco más pequeños. Y luego pasas a trabajar a Bells Auto a propósito de la adquisición que... Claro, yo era gerente legal y en un momento determinado, por razones obvias, la empresa no tenía los bolsillos profundos para poder competir con una telefónica que ya había llegado al Perú en 1994. Que eran los primeros años de la telefónica. Claro, entonces lo que se hizo en el mismo 94, recuerdo, fue hacer una emisión de bonos convertibles en acciones en el exterior. Levantamos 40 millones de dólares para fortalecer la infraestructura. Pero luego de eso, el paso siguiente, obviamente, tenía que ser ya buscar un socio estratégico o vender la empresa. Genaro decidió lo segundo. Entonces nos pusimos a trabajar en un proyecto. Tuvimos varias empresas interesadas. Finalmente, Bells Auto fue la que hizo la mejor oferta. Hicimos pues todo el trabajo interno para efectos de la transferencia de un paquete importante de acciones. Después se hizo otro paquete. Y claro, yo me sentía felicísimo porque empresa familiar, ¿no? Con una personalidad como la de Genaro. Ahí pasaron una empresa internacional norteamericana. Yo con el background de haber trabajado en Procter & Gamble. Para mí era, pues, obviamente una razón para estar feliz. Y efectivamente encajé muy bien con la gente que llegó. Porque manejaba la misma cultura corporativa, ¿no? La misma manera de ver las cosas. Y ello me llevó a que gerente legal, posteriormente, me promovieran a vicepresidente de legal y regulación de Bells Auto. ¿Y ahí te quedaste hasta que Bells Auto se fue del Perú? No, no. Yo me fui en el año, fines del año 2002. Bells Auto vendió sus operaciones, me parece que en el año 2003 o 2004. Yo me fui porque, por razones en las cuales yo entendí que mi ciclo había acabado ahí. Y por lo tanto, bueno, di servicios a la empresa externamente por aproximadamente un año. Pero inclusive durante ese tiempo todavía no había sido vendida la operación de Bells Auto a Telefónica. Eso ocurrió después. ¿Y qué recuerdas de esa época de trabajar en telecomunicaciones entre los noventas e inicios de los dos miles? ¿Cómo era tu trabajo como abogado? ¿Qué temas veías? ¿De qué se conversaba? Bueno, todavía la normatividad en telecomunicaciones era escasísima. Y en esos tiempos... Curiosamente tenemos la misma ley todavía. La ley en verdad sale en 1991. Es un decreto legislativo. Y al poco tiempo que yo entré a Tele2000 en el 93 salió el texto único ordenado del reglamento. Entonces, claro, recién la normatividad estaba funcionando. Todavía Ociptel no operaba. O sea, imagínate los primeros tiempos donde buscamos la interconexión con la CPT estatal, que nos negó interconexión. O sea, la CPT dijo no le damos la interconexión. ¿No había CPT en esa época entonces? Todavía no... No había Ociptel. Entonces, ¿cómo se obtuvo la interconexión con los teléfonos fijos? Bueno, la telefonía básica, como se le llamaba en esos tiempos, a través de una empresa celular pequeña cuando la CPT no quería, no nos permitía la interconexión. Increíblemente se hizo a través de una interconexión indirecta por Entel. O sea, Entel, otra entidad estatal que por rivalidad se veía muy mal con la CPT, nos permitió hacer una interconexión indirecta asignándonos el código de una ciudad, que creo que era Chimbote o algo por el estilo. Entonces tú para llamar a un celular de Tele2000 marcabas como si estuvieras llamando a Chimbote. Claro que es el tipo de cosas para quienes nos escuchan, que es el tipo de cosas que si pasaran hoy estarían mucho mejor ordenadas por Ociptel, porque no podrían negar la interconexión, hay parámetros... Claro, la interconexión, en verdad la interconexión es de interés público y además es una condición esencial para la concesión. En otras palabras, un operador no puede decir no porque incluso podría, si es que se plantea en esos términos, hasta podría perder la concesión. ¿Y te imaginabas trabajando en esa época que el mercado iba a crecer tanto y iba a crecer de esta manera? No, la verdad es que si bien es cierto que avizorábamos un mercado masivo, lo cierto es que al principio no se pensaba así. El mercado crece exponencialmente cuando aparece el que llama paga. Un cambio que Ociptel estableció en la manera de establecer las tarifas entre el tráfico de telefonía fija con la telefonía móvil y además eso permitió masificar el uso de la telefonía móvil porque para las empresas de celular era muy rentable que todo el mundo tuviera un teléfono móvil en sus manos porque el llamar a ese teléfono móvil les reportaba ingresos muy importantes para las empresas. Claro, y además el que llama paga no es la regla en todo el mundo. O sea, en esa época no lo era y históricamente cada mercado evolucionaba distinto. Claro, el que llama paga en verdad fue una especie de subsidio tarifario que pagaron los abonados de telefonía fija hacia la telefonía móvil. Eso es lo que era en el fondo a nivel económico. ¿Y cómo ves la evolución del rol mismo del abogado en este espacio? Desde lo que hacía un abogado, lo que se esperaba un abogado en esa época hasta lo que se espera de un abogado, de un operador jurídico. Bueno, el rol del abogado era muy parecido al tradicional en esa época. No había grandes cambios, se trataba del rol de la interpretación normativa y el establecer desde el punto de vista de abogado interno las estrategias para poder obtener los objetivos respectivos, el litigar, ya sea en vía administrativa o en la vía jurisdiccional. Era bastante típico. Hoy día el abogado se ha tenido que, de alguna manera, transformar en la medida que las organizaciones también se han transformado y que el entorno se ha transformado. Hoy día el abogado no solamente requiere tener más habilidades en términos tecnológicas para efectos, por ejemplo, de obtener información o para efectos de plantear distintas formas de acción, sino en un entorno en el cual las empresas también exigen una mirada distinta al abogado. El abogado de empresa tecnológica hoy en día es una persona que tiene que estar muy pegada al negocio y, por lo tanto, conocer mucho e innovar mucho en su propio día a día. Esto, claro, o sea, digamos, hay una evolución y el abogado ha pasado a, digamos, tenerlo legal como una parte de su análisis, pero no exclusivamente. El abogado, en verdad, a ver, desde mi perspectiva, y yo lo he hecho, un abogado corporativo tiene que ser más que un abogado. Tiene que ser, en principio, un buen jugador de equipo, tiene que ser, además, una persona con visión estratégica, una persona que mire más ahí el entorno meramente legal, sino también el entorno, vamos a decir, gubernativo, comunicacional, etcétera, etcétera. Las estrategias legales no son estrategias legales en sí. Si uno no entiende, por ejemplo, cuáles son los efectos reputacionales de una medida legal o cuál es el impacto que puede tener en otras áreas del negocio. En otras palabras, el abogado ya dejó de ser netamente un jurista, por decirlo así, sino el abogado requiere ser más bien un gerente, un ejecutivo. Y luego de tu paso por el sector privado en estas áreas, tuviste un periodo trabajando también en la presidencia del Consejo de Ministros. Y una de las cosas que recuerdo es que estuviste a cargo quizás fuiste uno de los primeros jefes de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, en el 2005, cuando ésta se creó en el 2003. Sí, yo, mi primera experiencia en el Estado fue un proyecto financiado por el Banco Mundial en la PCM, que se llamaba el CIMTA, Sistema de Información y Monitoreo de Trámites Administrativos. ¿Qué cosa hacía este equipo? Este era un equipo que yo lideraba como coordinador general y que tenía a su vez subgrupos, un grupo de economistas, otros abogados, otros analistas de proceso y otros especialistas en informática, que realizábamos posiblemente el primer experimento en Perú en plantear una ventanilla única para la creación de empresas. Ese era el reto, creación de empresas. Y para ello, por supuesto, lo primero que teníamos que hacer era analizar los procesos que había dentro del Estado, dentro de las distintas entidades involucradas, desde el notario que interviene en el tema de la minuta, pasando por registros públicos, luego por la SUNAT, Ministerio de Trabajo, Municipalidades, Defensa Civil, y reestructurar esos procesos y a su vez darle una posibilidad de aplicación informática para que pudiera hacerse en línea. Estamos hablando del año 2004, ya a tiempos bastante remotos. Y recuerdo cuando hubo un cambio de presencia del Consejo de Ministros, en esa época, entró como titular de PCM Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, cambió todo el equipo y dentro de las presentaciones que los distintos grupos hacíamos, mi equipo hizo la presentación y como consecuencia de la buena apreciación del trabajo que habíamos hecho, me solicitaron o me plantearon ser presidente, o perdón, jefe, jefe de la Oficina Nacional del Gobierno Electrónico e Informática, la ONGI. Que ya estaba creada. Que ya estaba creada, pero era una jefatura que reportaba a una dirección general, que era la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Y claro, ¿qué aprendizajes de esa época, de tu paso por ONGI? En una época, en el 2005, además, en la que se estaban cambiando un montón de normas a propósito de eso, no solo se le dotó de más viada a la ONGI, sino, me parece que en esa época también se creó CODESI. Claro, ya había salido la primera versión de la agenda digital peruana. Exacto. Acaba de salir. Y claro, yo llego ahí y me encontré con algo que jamás pensé encontrarme en la ONGI. Y es que tal era el concepto, la concepción de lo que podía hacer la ONGI, que gran parte de las personas que trabajaban, que eran solamente ingenieros, solamente ingenieros, estaban abocados a crear el software que manejaba el CONSUCODE, hoy OCE, para efecto de las compras públicas. O sea, era literalmente un área TI. O sea, era un área técnico que se ponía a programar, ¿no? Y era una entidad, ONGI tenía que ser una entidad normativa. Y no tenía un solo abogado. Claro. No tenía un solo abogado. Ni una sola persona que hiciera realmente trabajo normativo, porque todos estaban abocados en ello. Además, todos eran personal fuera de planilla. No había, en esa época no había CAS. Y todos eran servicios no personales. Todos, incluso yo. Todos. Jefe. ¿No? Incluso yo. Y este, recuerdo que pedí, pedí, por favor, consígame un abogado, aunque sea un practicante. Aunque sea un practicante, necesito. Y no, tuve yo con mi dinero, sacar de mi dinero y yo contraté a un practicante para la oficina. A eso, a eso llegamos. Y todos los días entraba como tu invitado a la oficina, entonces. Sí, claro. Y lo gracioso es que, bueno, paradójico, no sé si gracioso o tragicómico, ¿no? Es que eran todos estrictamente hablando consultores sin derecho a vacaciones, sin ningún tipo de beneficio social. Y mi rol era convencerlos de que teníamos todos que tener un horario, teníamos que disciplinadamente hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo por un lado le estás negando todos los derechos propios del mundo laboral a la gente que está trabajando? Y por otro lado, tratarla como si fuera un independiente, ¿no? Y en el tiempo que estuviste ahí, ¿recuerdas en qué temas trabajaste? Recuerdo que en esa época se logró lo de la constitución de empresa. Bueno, eso fue, claro. Eso ya se había, el embrión ya se había generado en el Simta. Pero realmente lo primordial, lo primero que me aboqué a hacer es a establecer un plan estratégico. O sea, la cosa era todavía muy embrionaria, ¿no? Muy básica. Entonces, me junté con todo el equipo para poder hacer entre todos una visión, una misión y objetivos estratégicos para la entidad. Y en base a eso comenzar a trabajar. Y obviamente, tratar de obtener que la gente que estaba todavía trabajando con su CODE, pues regresara para hacer nuestro trabajo, ¿no? Era realmente muy, muy curioso, muy distinto a lo que hoy día felizmente tenemos con la Secretaría de Gobierno Digital. Claro. Y ahora, desde la distancia, ¿cómo crees que ha ido evolucionando no solo las entidades, sino en general el conjunto de políticas públicas o gobierno electrónico? A ver, yo creo que ha ido evolucionando bien. Yo creo que la Secretaría de Gobierno Digital está haciendo un muy buen trabajo. Ya no tiene solo ingenieros. Ya no son ingenieros. Más bien, pienso que ahora quizás tiene pocos ingenieros. Yo no conozco ningún ingeniero que traje en la Secretaría. Es que el trabajo no es ingenieril, ¿no? Fundamentalmente. Tiene que haber un liderazgo, que creo que se está haciendo bien. Pero el problema no está en la Secretaría de Gobierno Digital. Está en la concepción del propio Estado. Cómo el Estado se está estructurando y se establece una estrategia integral para privilegiar la digitalización. Y ahí es donde, y esta es por supuesto una opinión personalísima, no involucra para nada a la institución que represento, que seguimos embarcados en discutir si debe haber un viceministerio de las TIC. Y hace rato que eso ni siquiera debería estar en la agenda, sino deberíamos estar hablando de un ministerio de la digitalización en el Perú. Y algo, un ministerio que tenga una primordial importancia en las políticas públicas y muy cercano a la presidencia de la República para a su vez armonizar y alinear a todos los sectores en un programa y en un objetivo de digitalizar el país. Entonces, ¿crees que lo que falta más que ganas es un arreglo institucional que logre dar ese liderazgo, que logre marcar esa agenda al alto nivel? Absolutamente. Así le llamemos viceministerio de las TIC. O agencia independiente. Como lo quieras llamar, pero si está dentro de un ministerio del tamaño y de la complejidad que tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, jamás va a haber un enfoque estatal integral en el tema de las TIC y mucho menos en la digitalización. Además, sometido también un poco al poder político, ¿no? Porque los ministros son cargos políticos. Bueno, vamos a ver. A nivel de políticas públicas, yo considero que tiene sentido que exista un ministro que lidere los esfuerzos del Estado en la transformación digital del país. Eso yo sí creo firmemente que en ellos sí existe un componente político, una decisión política a tomar. pero tiene que existir, ¿no? Tiene que existir esa capacidad de liderar a todo el Estado en un proyecto que es de tanta vital importancia en plazos muy cortos, en verdad. Hablando de agencias grandes y con muchas responsabilidades, me interesa que hablemos ahora un poco más de Ociptel, que es el organismo cuyo consejo directivo preside hace un par de años. En la preparación para esa entrevista le estaba contando a algunos amigos, que no son abogados, que iba a entrevistar al presidente de Ociptel. Y yo esperaba que me digan, wow, no puedo creer que has invitado al presidente de Ociptel a tu programa. Pero realmente me decían que es Ociptel. ¿Cómo le explicas Ociptel a alguien que no sabe qué es Ociptel? Bueno, Ociptel, vamos a poner un componente formal y después pasamos a lo material. Ociptel es un organismo público centralizado que está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. En otras palabras, está dentro de la estructura del Consejo de Ministros. Sin embargo, tiene autonomía funcional, tiene autonomía técnica. ¿Al igual que Indecopi? Sí, al igual que Indecopi, pero no una plena autonomía ni financiera ni económica. Y en muchos casos tampoco plena autonomía administrativa. ¿Que sí lo tienen otros organismos públicos? A ver, esa es la gran diferencia entre un organismo constitucionalmente autónomo y un organismo con autonomía, pero que está adscrito a un sector. No es tan independiente como el Juegos Nacional de Elecciones, digamos. Digamos que desde el punto de vista técnico no nos pueden establecer cómo opinar. En eso sí tenemos una plena autonomía que ha sido respetada. Pero en donde no tenemos autonomía, por ejemplo, para definir nuestro organigrama. No tenemos autonomía para definir cómo hacemos los cambios en nuestro CAP o en el número de personas que trabajan en una entidad u otra. Necesitamos siempre tocar la puerta del MEF. O incluso para poder determinar a qué lugares viajamos en nuestra agenda internacional. Entonces, claro, es una autonomía relativa. Los ingresos que recibe los CIPTEL son directamente recaudados como un porcentaje de la facturación de las empresas por la prestación de servicios públicos, que además resulta siendo bastante escasa considerando el aumento de las responsabilidades y funciones de los CIPTEL. Ahora, entrando en materia, los CIPTEL se encarga de varias cosas. En primer lugar, de hacer regulación del mercado. En otras palabras, buscamos generar las condiciones a través de normas jurídicas para que se genere un ambiente libre de competencia. Traducir asimetría informativa, generar obviamente menores fallas de mercado y corregir comportamientos que pudieran ser nocivos ante esa necesidad de abrir la competencia. Lo que hace también, en términos generales, es emitir normas tanto de carácter general, no regulatorias, como de carácter, digamos, particular, como los mandatos, etcétera. Mandatos tanto de compartición de infraestructura como interconexión, por ejemplo. También somos la segunda instancia en los reclamos de los usuarios. Cuando un usuario reclama, lo hace ante el operador en primera instancia y luego puede apelar, si es que no está conforme con dicha resolución, a los CIPTEL que tiene un tribunal de reclamos de usuarios, del TRASU, que es la segunda instancia. Resolvemos controversias entre operadores cuando existieran alguna controversia por temas de libre competencia, competencia leal, etcétera, etcétera. O sea, somos agencia de competencia de esa perspectiva. Y también, muy importantemente, supervisamos y eventualmente sancionamos a los operadores cuando no cumplen con las normas respectivas. Entonces, dentro de esa cantidad de responsabilidades es que nosotros nos manejamos. Y esto sobre el ámbito, para que nos quede claro a todos, de servicios públicos de telecomunicaciones. Sí, básicamente para aterrizar el concepto, sí, efectivamente, servicios públicos de telecomunicaciones, lo cual hoy día involucra internet fijo, internet móvil, telefonía fija, televisión de paga. Eso, yo creo que quizás tiene que ver con la razón por la cual mucha gente no está muy enterada o enterada de lo que hace ZipTel, porque pienso que quizás, como avanza el mercado, cada vez más nosotros dependemos de servicios que no son servicios públicos de telecomunicaciones. Si yo quiero llamar a mi mamá, uso probablemente WhatsApp o FaceTime, y si quiero escribir un mensaje a alguien, uso el correo electrónico, o no sé. Cada vez más yo creo que en nuestro día a día, y estamos interactuando con esto que en la jerga técnica se llama servicios over the top, servicios finales, y los servicios públicos de telecomunicaciones, como la telefonía fija, no sé quién ha usado recientemente un teléfono público, por ejemplo, no sé. ¿Qué es eso? Cada vez están un poco más lejos de la vida diaria de la gente. ¿Cómo está encontrando en este escenario cambiante, o ZipTel, su rol? Bueno, aquí hablamos de varios aspectos. Sin duda alguna, aquellos servicios que legalmente, dada nuestra ley y reglamento vigente desde hace tantos años, más de 25 años en verdad, los llamados servicios de valor añadido terminan siendo los servicios principales hoy en día. Claro, literalmente Internet es casi una nota al pie en la lista de servicios públicos de telecomunicaciones. Así es. O sea, hoy día Internet es el servicio. Sin embargo, la ley lo trata como servicio de valor añadido, y por eso es que nosotros hemos considerado que en verdad hay que buscar modificar la ley, no solamente por el gusto de tenerla actualizada, sino porque es un instrumento de normatividad y regulación que tiene que guardar coherencia con los servicios que reciben los usuarios. Y es algo que diferencia nuestro mercado, porque en otros países el servicio de acceso a Internet de banda ancha domiciliario no siempre es tratado como un servicio portador o como un servicio público de telecomunicaciones. Así es. Entonces, claro, tenemos nosotros que generar además en ese proceso toda una reflexión sobre cómo deberíamos tratar o cómo deberíamos de no regular lo que no debemos regular. Porque aquí, nuevamente, como dicen, la tentación regulatoria siempre está dando vueltas, y más bien nosotros somos muy conscientes de la necesidad también de desregular cuando resulta conveniente hacerlo. Entonces, claro, hay un tema complejo que tenemos que, no CIPTEL solamente, sino todo el sector de telecomunicaciones abordar, discutir y acordar. Bueno, has tocado dos o tres cosas que yo creo que un poco tienen que ver con esta pregunta, pero quiero preguntártelo, que es que, ¿cuál crees que es la principal idea equivocada o falsa creencia que tienen las personas sobre CIPTEL? O falsa percepción. En general, yo diría que es esa falsa concepción de que los CIPTEL tienen que tener un rol paternalista respecto de los servicios de telecomunicaciones. O sea, nosotros supervisamos, y nuestra responsabilidad es que esos servicios se presten dentro de un nivel de calidad aceptable. Y conforme se prometen. Claro, y conforme, por supuesto, se le promete al usuario. Esa sí es nuestra responsabilidad. O sea, pero hay personas que pretenden poco más que nosotros nos metamos dentro de las empresas a solucionar sus problemas. O sea, yo no puedo, nadie en OcipTEL puede solucionar los problemas internos de las empresas. Nadie en OcipTEL puede mandar un técnico a la casa de alguien. No, un OcipTEL tampoco puede arreglar el problema de alguien, ¿no? Entonces, hay una concepción de que el Estado debe involucrarse directamente en ello. Y lo cual puede ser entendible a un nivel bastante superficial. Pero si entendemos por qué es que hoy día tenemos, por ejemplo, telefonía móvil con distintas opciones y que en verdad en los últimos años ha venido generando una mejora en lo que el usuario recibe a cambio su dinero, como paquete en general, eso se da porque existe libertad, libertad de competencia. Las empresas se embarcaron incluso el año pasado en una guerra de precios. Entonces ha habido una serie de ofertas, etcétera, etcétera. Las empresas han perdido dinero. Bueno, esas son las normas de la competencia. Yo no soy responsable de si las empresas ganan o pierden dinero. Yo no intervengo, salvo que existan como OcipTEL. Estoy hablando como OcipTEL, ¿no? OcipTEL no interviene a menos que exista una vulnerabilidad a las normas de libre y leal competencia. Claro que yo creo que tú lo identificas bien. Un problema es ese que la gente espera que OcipTEL de una u otra manera termine configurando la oferta comercial de las empresas o termine como realmente diciendo cómo tendría que ser todo el mercado cuando realmente el rol que aspira a tener y que no es porque tú lo quieras así, sino porque así está diseñada nuestra constitución y las leyes que el Congreso ha dado para que fijan este espacio es el rol simplemente de tutelar que lo que sea que la iniciativa privada está haciendo no afecte los límites que las leyes han marcado. Y los límites son la libre competencia, los límites son la expectativa del usuario, lo que se promete. Y yo creo que parte de la trampa de por qué hay estas falsas creencias es también que la palabra regular, del verbo regular, se usa de un lado y otro y cada quien tiene una idea distinta sobre lo que implica regular. Hay quien dice, regular es poner multas, pero hay mucha gente que diría, no, 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 pero espera, tú eres una agencia regulatoria, entonces tú deberías decir que cobre más barato, o deberías obligarlos a que no hagan esto, o deberías obligarlos a que no me prohíban esto. Sí, claro, en el sentido de la regulación de precios, ¿no? Nosotros no regulamos los precios. Tú como profesor de Derecho Administrativo, claro, tú lo sabes bien, ¿no? Que existen diversas formas de intervención regulatoria, la más intensiva de todas es regulación de precios, que en algunos casos OCIPE lo hace, ¿no? Si se regulan tarifas en algunos mercados. O de monopolios, sí. Pero es la excepción y la regla en general es que no se regulen. Efectivamente. Hoy día en nuestro sistema económico constitucional, en verdad el Estado no regula precios cuando existe un marco de libre competencia. Y eso es lo que OCIPE le dice. Ahora, a colación de lo que mencionas, hay otra concepción de las personas, ¿no? Y es que piensan que el OCIPE debe o puede estar en capacidad de sancionar a los operadores por cada problema individual que tiene el usuario, ¿no? Hay 42 millones de líneas activas. OCIPE tiene aproximadamente 600 colaboradores a nivel nacional. Y tenemos a nuestro cargo la supervisión de cada uno de los rincones del país. Y de esos 600, no todos trabajan en reclamos de usuarios. Es obvio, ¿no? O sea, todas las funciones que he mencionado tienen que ser cubiertas por colaboradores, ¿no? Claro. Entonces, yo como usuario, todos lo somos, a veces entramos en ira porque nos dan mal servicio, ¿no? Nos dan mal servicio, en ciertos casos pésimo servicio. Por ejemplo, hemos hecho una conferencia de prensa justamente hablando sobre la calidad de servicio y hemos sido bien claros en establecer que ciertos operadores en ciertos lugares dan un servicio deplorable, muy deficiente. Si no es cierto, no lo hemos adjetivizado, pero es muy claro establecer que hay operadores que están interrumpiendo el servicio en proporciones inaceptables para el usuario. Pero los CIPTEL, nuevamente, dentro de todo, lo que hace es monitorear eso, iniciar procedimientos sancionadores, que toman un tiempo porque hay formalidades que seguir, porque si no las seguimos, finalmente la empresa operadora va a terminar ganando el caso en el Poder Judicial. Y luego de dos instancias, dentro de los CIPTEL, se sanciona a las empresas y además las empresas pueden irse al Poder Judicial. Entonces, claro, yo leo comentarios en Twitter que me dicen que yo soy, por ejemplo, un corrupto porque no le pongo de sanción CIPTEL 150 millones de dólares. Entonces, claro. De sanción a cierta empresa operadora. Como si yo pudiera poner una sanción que quisiera, o que incluso que mereciera, subjetivamente hablando las empresas, porque yo tengo límites que me establecen la ley. La ley me establece topes. No tengo yo los topes como CIPTEL que tienen otras entidades como Indecopy, por ejemplo. Yo no puedo poner sanciones que tengan porcentaje de la facturación. Entonces, tengo porcentajes bastante bajos que hemos solicitado más de una vez al Congreso que los modifique. No se hace. Entonces, tenemos también herramientas bastante limitadas en recursos y en las propias herramientas legales para poder hacer lo que cualquier usuario quisiera hacer, que es que en ciertos casos, cuando existe una prestación deficiente del servicio, existe negligencia en la prestación del servicio, las empresas sean efectivamente sancionadas como un elemento que más bien les haga mucho más rentable para ellos invertir en mejorar el servicio que dejar las cosas como están. Y me parece también una aproximación inteligente que quizás nosotros como consumidores, como usuarios del servicio público no aprovechamos mucho, que es que, si bien es cierto, ustedes no pueden estar detrás de cada uno de los problemas, sí existen obligaciones para que las empresas atiendan cada uno de esos problemas, reporten cómo les fue con la atención de cada uno de esos problemas, reporten, como tú lo señalas, indicadores de calidad, de cuándo se cayó la línea, cuántas llamadas se interrumpieron. Y no solamente las empresas tienen obligación de reportarlos a ustedes, sino que también esa información de vuelta se publica al público en general. Entonces nosotros como usuarios también podemos votar con nuestra billetera y entender esos indicadores y según la información que las empresas públicamente han puesto a disposición, y además que lo hacen a nivel de declaración jurada, con lo cual no pueden mentir, votar y decir, bueno, yo prefiero este servicio, yo prefiero este otro. Claro, o sea, lo que hacemos en Zipdel también es tratar de darle información al usuario. Incluso todos los meses hay un mensajito que los Zipdel obliga a las empresas a enviar a los usuarios recordando varios de los derechos que tienen. El usuario también tiene una responsabilidad y nuevamente ahí también hablamos de la idiosincrasia del ciudadano peruano. Pretenden que el Estado sea tan paternalista que haga las cosas por uno. Se quejan del servicio a un operador, pero no se cambian de operador teniendo esa opción. Entonces, claro, también hay un comportamiento que no ayuda a que el propio usuario pueda, a través de su comportamiento, mejorar su condición o mejorar las prestaciones que reciben de las empresas. Es posible. O sea, hay herramientas para que lo puedan hacer. Yo creo que en general muchos de estos mercados en donde son tan masivos, tienes tantos usuarios, es imposible que no haya problemas. Es imposible escalar un producto, un servicio a esta magnitud sin tener a alguien descontento. Y yo creo que quizás un poco del malestar que todos sentimos frente a las empresas operadoras, frente a los bancos, frente al sistema de salud, no sé. También a veces se traduce hacia el regulador, que dice, bueno, en principio tú deberías estar haciendo algo. Me interesa hablar un poco más sobre cómo CipTel se relaciona con los usuarios. Yo sé que en los últimos meses ustedes han, y son sus palabras, han declarado como que está colapsado el sistema de apelaciones de reclamos de usuarios. ¿Es así? Es decir, el sistema, la oficina o el área de CipTel que se encarga de revisar en segunda instancia los reclamos que los usuarios no han podido satisfacer con su empresa operadora. Sí, aquí se dio una circunstancia muy particular, porque nosotros advertimos que los reclamos presentados dentro de las empresas, los reclamos de primera instancia, a partir de fines del 2016 y muy fuertemente en el 2017 se hubiera una escalada absolutamente imprevisible. Entonces, ello no se debía a un deterioro de las condiciones de servicio. o sea, no había una correlación entre ese aumento de reclamos y las condiciones técnicas o de servicio de atención al usuario de las empresas. Entonces, al investigar qué estaba pasando encontramos que se habían generado estas dinámicas que a veces en el Perú resultan muy peculiares, ¿no? Que había todo un sistema de tramitadores que más bien aprovechaban el sistema para plantear reclamos por facturación cuando no se trataba de una incorrecta facturación sino simplemente un reclamo por el servicio en general, ¿no? Y mes a mes, mes a mes, la gente repetía el reclamo. Entonces, y al plantear el reclamo suspendía la obligación de cobro. Entonces, la gente no pagaba, no reclamaba todos los meses por el mismo mal servicio que seguía usando todos los meses. Es como ir a un restaurante y decir no me gustó la comida y no la pago y al día siguiente volver exactamente al mismo restaurante y volver a pedir la misma comida y decir no me gustó y no la pago y todos los días ir así. Entonces, claro, había un uso pernicioso y de mala fe del sistema de reclamos. Pero de manera masificada para que ustedes logren detectar esta alza. Tan masificada ha sido que una vez que hicimos las correcciones correspondientes precisando lo que eran reclamos por facturación y otros y algunos otros aspectos de merón impacto esa escalada de reclamos ha bajado sustancialmente. Hoy en día, por ejemplo, ya Ocitel viene, digamos, resolviendo más reclamos de lo que ingresan hoy en día. Pero tenemos un stock acumulado que tenemos que bajar, ¿cierto? Pero hoy en día, hoy en día, hoy en día mismo, Ocitel está resolviendo más reclamos de los que se presentan. Y en este caso de los tramitadores, el incentivo económico, la ganancia era, digamos, el no pagar, ¿no? Porque yo sé que existe este bajo mundo también en el consumidor en donde la forma en la que se obtienen las ganancias es cuando le haces pagar costas y costos al proveedor y parte de tu costo son 10 mil solas de asesoría legal o una cosa así. En el caso de acá, la ganancia era simplemente el no pagar, era el beneficio aparente. No, el no pagar es también eventualmente una promesa de que no, porque ha habido gente que decía, no te preocupes, yo tengo contactos dentro de Ciptel, no vas a tener que pagar. Entonces, esas promesas que a veces son tan fácilmente vendibles hacia la gente y que por 30, 40, 50 soles por un residuo de mucho más dinero se aventura a pagar, entonces le resulta rentable para todo el mundo. Porque claro, porque cuando yo leí esta noticia pensaba, quizás Ciptel se está quejando de que ahora es muy fácil reclamar y a mí no me parece malo que sea fácil reclamar, no me parece malo que ahora se pueda hacer por internet, yo sé que una de las cosas que hicieron es que dejaron de hacerlo por teléfono también. La apelación telefónica, lo que pasa es que en primer lugar alrededor del 65% de las apelaciones telefónicas eran declaradas infundadas y es que no es fácil fundamentar una apelación oralmente, los abogados nos preparamos para poder realizar exposiciones orales, pero el ciudadano común y corriente no tiene la preparación ni esa facilidad y por otro lado eso se prestaba y tenemos pruebas de ello a que habían tramitadores que hacían sus apelaciones telefónicas con el anonimato solamente haciendo referencia a un DNI, a un número de DNI, entonces planteaban en la misma conversación telefónica cientos de apelaciones representando a sus clientes. Entonces, nuevamente, era un uso pernicioso, el sistema no fue realizado, no fue concebido para que se usara de esa manera. Por cierto, Ociptel era, y es hasta el momento, la única entidad que tenía un sistema de apelación por la vía telefónica, ¿no? Entonces, no había ninguna otra entidad y no la hay en este momento en el Estado peruano que un reclamo se pueda presentar en apelación a través de la vía telefónica. Entonces, era una innovación que lamentablemente fue mal utilizada por muchos elementos, tanto usuarios en ciertos casos como tramitadores en otros casos, ¿no? Mal usada. Y hablemos un poco más de la relación y el involucramiento con usuarios. ¿De qué otra manera los usuarios que tú lo mencionas también, andan constantemente pidiéndole cosas a Ociptel o teniendo opiniones sobre Ociptel? ¿De qué otra manera los usuarios pueden involucrarse en el trabajo de Ociptel, no? Nosotros, en verdad, apreciamos mucho el feedback de los usuarios. Es más, en la conferencia de prensa que hemos hecho, hemos mostrado información sobre cuáles son los, las, el feedback que nos dan los usuarios tanto en Facebook como en Twitter respecto a los servicios. Esos canales, ustedes sí los consideran unos canales válidos para darle feedback o retroalimentación. No solamente válidos sino sumamente valiosos. Hoy en día la normatividad que estamos en proceso de modificar, por ejemplo, no nos permite estar conectados en línea con los centros de control de las empresas, ¿no? Esta es una innovación también que estamos planteando en el regulatorio y por lo tanto cuando hay una avería masiva por ejemplo, el operador tiene un plazo para poderla reportar, pero el primero que se da cuenta de la avería masiva es el usuario. Entonces, el Ocitel termina enterándose de la avería masiva a través de las redes sociales y no a través del reporte del operador. Entonces, para nosotros es sumamente útil, importante y valioso el hecho de tener esta comunicación con los usuarios en redes sociales, por ejemplo. Pero entiendo que también ustedes han sido claros en establecer las reglas de juego y la forma y la 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 forma en la que se puede entregar esta retroalimentación a estos comentarios. Te lo pregunto a propósito de un caso que ha trascendido en el cual Ocitel como institución pública está denunciando por difamación a un ciudadano en verdad la regla de juego para nosotros es absolutamente abierta. Tolerancia absoluta a todo tipo de retroalimentación de comentarios e incluso por más duros que sean nosotros los asumimos y los aceptamos. No tienen a nadie bloqueado. No, no, no tenemos un solo bloqueo. Pero en este caso particular y es un solo caso primero advertimos que era uno de esos tramitadores a los cuales he hecho referencia hace un momento que cotidiana y sistemáticamente se dedicó solamente a enviar mensajes en Twitter insultantes a Ocitel a mí y cuyo único única temática era simplemente decir que Ocitel era una entidad corrupta vendida etcétera etcétera cotidianamente obviamente copiando una serie de instituciones o personajes públicos y de manera sistemática y donde el ánimo de difamar el ánimos difamandi del cual hablamos los abogados era totalmente transparente y cuando nosotros hacemos la averiguación del caso podemos descubrir que esta persona era uno de los tramitadores afectados en su negocio por las acciones que había tomado de Ocitel entonces fuimos tolerantes de esto por varios meses pero esto no cesaba no cesaba y en un momento determinado vimos por conveniente proteger un activo de Ocitel que es también su reputación Ocitel como te consta no es conocido por todos porque nosotros no ponemos avisos en diarios no tenemos un programa en televisión no ponemos publicidad en medios masivos dependemos de medios de llegada todavía bastante limitados para nosotros nuestra capacidad de influir las decisiones que nos conciernen depende mucho de la credibilidad y la reputación que tenemos es un valor muy importante para nosotros si bien somos tolerantes en extremo a todo tipo de críticas lo que ocurrió en este único caso era ya claramente un tema de difamación digamos en el estado más puro era simplemente el ánimo de perjudicar y de insultar a la institución y a mi por supuesto también de paso de todos los modos posibles y cotidianamente ante eso tomamos una decisión si bien es cierto puede ser discutible si bien es cierto puede ser materia de discusión pero pensamos que en este caso se había desbordado totalmente el límite de tolerancia y que estábamos ante una clarísima muestra de ánimo de difamar y no de criticar en internet existe esta frase de no alimentar al troll que es que precisamente cuando alguien te está trolleando existe esta idea de que no deberías interactuar con él o ella y no deberías como que seguirle el juego o caer en su juego porque lo único que está haciendo es que está alimentando y lo está haciendo más grande a veces me da la impresión de lo que ustedes han hecho al recontra alimentarlo porque les están dando precisamente la yema del gusto le pregunto ¿no hubiera sido mejor ignorarlo? nosotros no contestamos uno solo de los mensajes que envió guardamos un silencio absoluto en estos mensajes que durante varios meses cotidianamente esta persona realizó no alimentamos al troll pero en un momento determinado vimos por colmada esa razonable paciencia y optamos por la vía legal que además dicho sea de paso el juez que tomó jurisdicción sobre el mismo dispuso por supuesto de acuerdo a la evaluación de las evidencias presentadas de que el denunciado pues dejara de emitir estos mensajes cotidianos hablemos hablemos un poco más gracias por la respuesta tan abierta hablemos un poco más de internet ya para terminar ¿qué está haciendo Ciptel en materia de internet de acceso a internet? yo sé que existe un marco regulatorio sobre neutralidad de red yo sé que desde que se terminó de solidimentar en el año 2016 han habido incluso multas ha habido acercamientos con otras empresas en los cuales se les ha dicho que cesen ciertos actos además de eso o incluyendo eso ¿qué otras cosas están haciendo en el espacio de internet? nuestro programa y nuestra audiencia son usuarios intensivos de internet entonces creo que les interesaría saber mucho ¿qué está haciendo Ciptel en materia de internet para su beneficio o por sus intereses? bueno lo que está haciendo Ciptel de internet no está en ese momento pensado en el ámbito regulatorio ni normativo efectivamente en el año 2016 si no me equivoco se emitió una norma sobre neutralidad de red somos fieles a esa norma pensamos que es una norma cuya vigencia sirve hoy en día y más bien nos preocupan otros temas como garantizar la calidad de servicio sabemos que el internet es esencial para el desarrollo y el bienestar de los pueblos y del pueblo peruano en particular y lo que buscamos es más que nada que exista una conectividad de internet que permita tener acceso a banda ancha que es absolutamente fundamental y además poniendo en agenda una serie de aspectos que son fundamentales por ejemplo el tema de cómo se gestiona el espectro radioeléctrico y quién debe gestionarlo y cómo se debe gestionar y por supuesto estar atentos a una serie de aspectos que también son de discusión no solamente que hay en Perú sino fundamentalmente mundial el tema de las OTT y las discusiones sobre cómo tratar ¿cómo se están articulando ustedes dentro de esas conversaciones? porque imagino que irán a foros regionales internacionales donde se sientan con otros reguladores que quizás están están pensando en los temas en los que tú piensas justamente eso es lo valioso exacto eso es lo valioso de la agenda internacional de Ciptel que tenemos la posibilidad de reunirnos con otros reguladores que estamos pasando exactamente la misma situación incluso existe un evento mundial de los reguladores que se llama el GSR el GSR que es la cumbre global de reguladores de telecomunicaciones y donde básicamente se toman aspectos importantísimos con la seguridad de la información la confidencialidad de la información temas de las OTT cómo manejar ese tema y cómo manejar por ejemplo las nuevas tecnologías la regulación en el mundo de 5G en el mundo de la inteligencia artificial en el mundo del internet de las cosas que son procesos en donde más bien hay que tener muchísimo cuidado en no entrada regular porque más bien más que dar respuestas respecto a estas tecnologías creo que lo correcto en este en este estadio es formularnos las preguntas correctas y cómo se están articulando a nivel local también con iniciativas o esfuerzos sobre social información o regulación o sea yo a veces veo que les piden opiniones en el congreso y ustedes responden pero no sé si participan de CODESI o si participan de otras instancias intergubernamentales dentro del propio gobierno interinstitucionales o de grupos de trabajo sobre esto porque a mí me llama mucho la atención que a veces me junto en este tipo de reuniones y no está OCIBTEL y digo bueno pero ellos deberían tener algo que decir sobre esto no está OCIBTEL y si no está es porque no nos invitan pero este si nos interesa el tema por supuesto y tenemos nuevamente dentro de nuestra agenda creemos temas interesantes que mencionar porque nuevamente nuestro conocimiento de qué está pasando en otros países y cómo algunos reguladores se involucran en esos temas podría ser de valor pero nuevamente nosotros somos respetuosos de las entidades que tienen las competencias respectivas pero si nos invitan encantado iremos Me decías antes de empezar la entrevista que este tiempo el OCIBTEL ha sido uno de los trabajos o el trabajo más fascinante que has tenido en tu vía profesional ¿en qué otras cosas te gustaría trabajar en el tiempo que te queda en OCIBTEL? Bueno yo en verdad personalmente me considero un ejecutivo con base legal y que ha desarrollado a través de su carrera en el sector privado mayormente pero también en el sector público he sido miembro del consejo directivo CITRAN además de lo que hemos hablado he trabajado en proinversión y claro el trabajar en el Estado tiene una gran diferencia con el sector privado el Estado es un muy ingrato empleador para comenzar en todos los sentidos no pero para comenzar si queremos hablar en términos de la institución en el año 2006 en el gobierno el segundo gobierno Alan García él redujo las remuneraciones de los funcionarios públicos que ganan más de 15.600 soles y se congeló hasta el momento desde el 2006 toda esa gente que sigue trabajando en OCIBTEL no ha variado un momento ni un centavo su remuneración han perdido aproximadamente el 50% de los valores de su dinero y siguen trabajando en OCIBTEL o sea si eso no tiene un cierto nivel de heroísmo entonces no sé que los tiene porque tienen familia y tienen que procurar bienestar para su familia no solamente cuestión de trabajar para el Estado entonces es un mal empleador porque claro políticamente hablando es un pecado hablar hay que subir el sueldo pero vamos un regulador no es un ministerio no es el Estado en general tenemos gente altamente técnica hacemos un trabajo bastante técnico reconocido somos los presidentes de Regulatel este año y el trabajo de OCIBTEL es bien visto por reguladores de otras partes del mundo la OCDE nos ha evaluado y ha concluido que somos un regulador competente ha elogiado muchas de las cosas que hacemos por supuesto que está estableciendo una serie de planes de mejora que era el objetivo por supuesto de la evaluación pero en general hay mucho mucho maltrato de parte del Estado ahora si nos referimos al presidente del regulador yo no voy a hablar de mi sueldo porque es un sueldo que yo considero que es privilegiado entre el Estado pero por ejemplo el presidente del regulador de un regulador en general termina su periodo y no puede trabajar en el sector durante un año durante ese año no puede ni siquiera prestar servicios a la propia entidad a la propia entidad a la cual sirvió la ley de contratación del Estado también ahora impide que por ejemplo un presidente un regulador pueda darle servicios al regulador es un año sabático forzado prácticamente es un año sabático donde uno dice y ahora como voy a vivir este año yo no tengo ese problema yo soy abogado y mi formación me permite de alguna manera reintroducirme en el mercado a través de otras posibilidades pero si yo fuera un ingeniero de telecomunicaciones que me dedico a hacer durante ese año como sobrevivo un año sin ingresos de ningún tipo y eso no me parece la forma como se puede atraer porque a la hora que buscamos a los presidentes los reguladores queremos gente técnica gente de primer nivel etcétera ¿cómo nos vas a atraer? o sea ¿cómo hacemos la fórmula fantástica de atraer a la mejor gente al mejor talento al Estado si el Estado no los trata mínimamente bien en ese sentido entonces es un trabajo digamos poco agradecido el salario emocional es muy alto eso sí el hecho de poder sentir que uno está contribuyendo al país y que uno está en la capacidad de impactar directamente en el bienestar de las personas es algo que uno se lleva para sí mismo muy profundamente y en mi caso a pesar de que gano mucho menos de lo que yo ganaba en el sector privado es una recompensa emocional importante el poder trascender y poder decir ¿sabes qué? en estos cinco años que he sido designado como presidente de OSIPTEL puedo llevarme a mi casa y decirle a mis hijos que hice algo por el país y la complejidad y la diversidad del trabajo y el poder empujar a una institución a ser cada día mejor en busca de la excelencia es algo que me recompensa personalmente mucho ¿qué es lo que te gustaría hacer o continuar haciendo en los tres años que te quedan en OSIPTEL hay algún tema en el que tú digas deberíamos estar trabajando en esto deberíamos empujar esto y no lo estamos haciendo hay una agenda hay una agenda importante hay una agenda que es externa que es el tema de cambiar el sistema de supervisión para hacerlo más eficiente mejorar la atención al usuario a ver en una palabra lo que queremos es enfatizar la competencia por calidad de servicio ¿ok? el precio consideramos que la competencia está garantizando precios razonables porque si no no tendríamos 42 millones de usuarios ¿cierto? no es un producto elitista como era al principio entonces a nivel de precio y lo que uno paga por lo que recibe y las alternativas que hay de cambiarse de plan pasar un plan más barato pasar otro operador de alguna manera garantizan ¿no? de que los precios pueden ser asequibles al ciudadano común y corriente con lo que no estamos contentos es con la calidad calidad de servicio que le da atención entonces la agenda está centrada muy fuertemente en dar calidad de servicio y atención al ciudadano no queremos competencia combi en el sector telecomunicaciones eso depende de esfuerzos coordinados del estado permitir que los operadores tengan facilidades para poner infraestructura porque si no tenemos infraestructura va a ser imposible lograr esa calidad por un lado pero por otro lado generar los canales que generen a su vez los incentivos para dar mejor calidad de atención y mejor calidad de servicio eso es básicamente muy 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 reducidamente lo que estamos buscando queremos que al final de mi periodo el usuario diga hoy día estoy más contento con los servicios de telecomunicaciones los servicios públicos que recibo que cuando empezó el periodo de Rafael Muente hace 5 años ese es particularmente mi deseo personal es mi misión personal en estos 5 años si estoy buscando que los Ciptel vaya hacia ese lado esa es la agenda externa la agenda interna está más bien en la transformación cultural dentro de los Ciptel en la transformación de los procesos internos en un Ciptel digital en un Ciptel mucho más cercano al usuario y un Ciptel en busca de la excelencia y la innovación genial esto no puedo terminar la entrevista Rafael sin preguntarte por tu primera pasión por el audio puedes contarnos para la gente que no sabe de qué trata el mundo del audio de alta fidelidad la audiofilia que no es una enfermedad sino es un hobby tampoco una parafilia rara así es consiste en este esfuerzo que hacemos los oyentes de la música en obtener la reproducción más cercana a la realidad posible en eso se reduce el concepto y para ello hacemos las cosas más enfermizas y las cosas más increíbles que uno puede pensar no solamente de comprar equipos de alta gama equipos reproductores de alta gama invertir en cables invertir en tomacorrientes invertir en qué tan limpia la energía que llega al equipo pensar en la distribución de tu sala para que no rebote el sueño absolutamente el sueño de la sala dedicada con las dimensiones correctas con las proporciones de dimensiones correctas con el tratamiento acústico correcto y gozar de una reproducción que sea nuevamente impactante que sorprenda y que llene de placer al que escucha música lo que a mí me gusta del mundo de la alta fidelidad no solo es como todo que te hace ser mucho más consciente del medio que estás escuchando y de sus limitaciones y de su origen sino que también yo creo que de una manera te esfuerza a escuchar música de manera activa y presente no escucharla como música de fondo como algo que suena que tú no controlas sino esta idea de que tú si tú estás escuchando un disco tienes que estar pendiente de en qué momento cambia se acaba el lado porque tienes que darle la vuelta porque en el mundo de la alta fidelidad un aparato que en la aguja se regresa o te da la vuelta y solito al disco es considerado malo porque es un ruido innecesario que se añade a la reproducción me encanta este aspecto de ceremonia del té yo sé que es muy discutible hasta qué punto se escucha bien mal pero a mí me gusta mucho que de una u otra manera nos devuelve esta idea de la tecnología también como un pasatiempo como una recreación en verdad es fascinante podríamos hablar horas y horas y horas de todo lo que ello implica porque tiene varios componentes primero el aspecto de la reproducción digital versus la reproducción analógica y hablamos de los niveles de resolución de alta resolución en distintos medios que existen por un lado y por otro lado el glamour y la pasión por el lado analógico que es el disco vinilo básicamente y en donde hay factores que cuentan no solamente en los aparatos que sirven para reproducir sino en el medio o sea buscarse un vinilo de una edición particular de la primera prensa de tal país etcétera etcétera en el estado en el cual debe estar para poder ser escuchado y gozado es todo es una serie de factores y claro la tecnología ha llegado también al mundo analógico en el sentido de que los medios de reproducción se han perfeccionado de tal manera que por ejemplo para solamente un ejemplo muy sencillo el plato por el cual gira el disco obviamente está conectado a un medio de arrastre un drive y hay dos medios fundamentales el motor directo que tiene que ser lo más silencioso posible para no transmitir vibraciones al plato o una faja que a veces está manejada por un motor fuera de borda pero hay ahora alternativas por ejemplo el arrastre a través de medios magnéticos en otras palabras de un plato que gira pero que no está físicamente conectado al plato donde gira el disco sino solamente se mueve por energía magnética es todo un mundo efectivamente Rafael pero bueno simplemente me encanta mucho esta afición tuya a la cual un poco tú me involucraste te culpo por eso y bueno nada simplemente me parece otra cosa increíble que nos da la tecnología hoy el hacer accesible ese tipo de aficiones ese tipo de cosas eso es todo les pido un aplauso por favor para Rafael gracias y ya saben que pueden seguir conexiones en donde sea que se escuche en podcast en Spotify YouTube iTunes y nos juntamos todos los meses así que los esperamos muchas gracias gracias